Una familia de Miami ha perdido su lucha contra la ciudad sin poder evitar la demolición de su propiedad. Un edificio histórico. Alejandro Marcano Santelli tiene los detalles. Adelante Alejandro. Saludos Mario, saludos a ti y a toda la audiencia a esta hora. Bueno, este lugar que tengo a mis espaldas pues está sirviendo para ayudar a más de 500 ancianos desposeídos o con muchas necesidades en nuestra ciudad. Los dueños, los propietarios de este edificio ya nos van a contar en el reportaje qué es lo que está pasando. Pues lo han decretado como inseguro el edificio, una estructura que está construida desde 1940 y fue herencia de la hija de Olga. Bueno, todo lo que ha pasado y todo lo que han suplicado no ha servido de absolutamente nada. Pero la mayor queja es que no les notifican, ni siquiera saben a qué hora van a comenzar la demolición. Veamos. Luego de la tragedia de Southside, la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin-Caba, ordenó una revisión inmediata de otras construcciones con más de 40 años de antigüedad. Esta es una de ellas. Todo ese tiempo yo estaba comunicando con la ciudad de Miami, con Raúl Ramos y René Díaz, sabiendo la situación que yo tenía con un inquilino que tenía en mi edificio, no podía entrar, no podía nada. Estaba contra la pared y ahí pegada. Entonces, siempre me dijeron estas palabras, no te preocupes, saca la inquilina, haz los planos para renovar tu edificio. La ciudad de Miami decidió demoler este edificio, propiedad de los García, que sirve de base de operaciones para donar comida a ancianos en necesidad. Una promesa que se hizo Olga tras superar una grave enfermedad. Dijo, si tú me ayudas, yo puedo a seguir ayudando a todas estas personas, que es una obra buena que tengo si sobrevivo, porque yo no me quería morir, y sobreviví el cáncer. Y así de seguido, mi hija me dio el local, aquí que no pago nada, que eso decían en cantativas, que no prof, me dio el local, que no pago renta ni nada, ni luz, ni renta, ni nada. Le donamos la comida a las personas, más de 500 personas le damos comida. El edificio es un legado del padre de Olga, quien alega que un tecnicismo acabará con su herencia. Lo que pasó fue que no saqué una extensión de tiempo, y no me dieron la oportunidad, fui a un viaje, hablé de la oficina Jock Arroyo, trataron de ayudarme, fui el día 21 de junio, me dijeron que sí, que podíamos sacar los permisos, y dos horas después me dijeron que no podía, que no me iban a quitar del demolition. Asegura que se ha pasado la recertificación de 40 y 10 años. Mi edificio tiene los 40 años y tiene los 10 años, y aparte de eso tiene firma y tiene todo tipo de estructural, pero ellos simplemente, si tú cambias una ventana, ya te mandan para ese departamento unsafe, y ahí caíte en desgracia. Los colaboradores y beneficiarios de esta familia están pidiendo a las autoridades no derrumbar el edificio. Llevamos 18 años trabajando así, y hoy en día quieren quitarnos el derecho de darle comida a la gente necesitada, porque tumbando el edificio los quitan el derecho de darle comida a la gente necesitada. Otros creen que la ciudad tiene sus propios planes y no darán marcha atrás. El que quieren tumbar el edificio a esta gente, mira cómo esta gente ayuda. ¿Para qué? ¿Para tumbar el edificio para qué? ¿Para hacer un edificio de renta? ¿Para subir la renta? ¿Para que la gente pobre pague dos mil pesos de renta? ¿Eso no se puede? Ellos, Mario, tratarán de organizar a otras personas que están viviendo o padeciendo las mismas preocupaciones de sus propiedades a punto de ser demolidas por ser declaradas inseguras. Nosotros con esta información y siguiendo este caso prometemos estar pendientes, volvemos a los estudios y seguimos con más.